50 funcionarios de OCE recibieron el certificado de saberes que otorga UTU. Los empleados son de Artías, Alto, Paysandú, Río Negro, 33, La Valleja y Rocha. Los operarios beneficiarios que trabajaron en las plantas de tratamiento de agua potable de las regionales del litoral norte y sureste, culminaron el programa de nivelación de acreditación de saberes que imparte UTU. El organismo ya había entregado acreditaciones a 64 trabajadores del área de tratamiento y bombeo que integran la plantilla laboral de OCE en los departamentos de Explorida, Canelones y Durazno. De este modo ya suman 114 los empleados del ente que han recibido documentación probatoria de sus aptitudes para el cumplimiento de tan importantes tareas técnicas. El curso dura tres meses y combina lo teórico con lo práctico. Se desarrollan escuelas técnicas y en los propios lugares de trabajo donde los docentes observan in situ el desempeño laboral de los operarios. El programa certificó el año pasado a más de mil beneficiarios de Uruguay Trabaja, proyecto inclusivo gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social. Muchos de ellos se desempeñan en el área de la construcción. También fueron otorgadas acreditaciones en las áreas de gastronomía, peluquería, tejido, informática, administración y mecánica automotriz, entre otras especialidades con importante inserción laboral.